hola amigos de youtube con ustedes una vez más el maestro toño pues miren este vídeo se lo dedico a toda esa gente que me han comentado desde hace mucho tiempo sobre las venas de muchos me dicen tienen que ser necesariamente así de gordota las venas o sea ellos se imaginan que realmente cuando ven una vena de hasta de si dos pulgadas más o menos si no es que a veces hasta más dos y media pero dos pulgadas a veces varían o sea no todas van de una sola medida cosa que sí se puede si se puede lograr especialmente en una barda también trabajada como la está que estoy haciendo sin embargo yo les yo les veo va en gustos sale entonces a eso va este este comentario mío yo le veo otra otra ganancia que se adapta más a mí para mi gusto personal si una piedra miren amigos yo les voy a decir algo si una piedra vamos a suponer no si una piedra aquí miren pero acércate qué ondas contigo está bien ok si una piedra amigos su cara es esta si esta miren de aquí para acá es su cara pero pero notan esto para allá hay muchos salvañiles especial especialmente aquellos cochinones no se diga o muchos que que pues las bardas dicen ellos al cliente no me está pagando bien o al cliente no me está exigiendo mucha mucha excentricidad entonces mucho lujo mucho detalle entonces dicen pues tal ahí se va no al cabo a muchos dicen va es para relleno otros dicen es mampostería es mentira va a ir oculto va a ir abajo no matter what dijera el gabacho no importa que amigos entonces esta es otra cara no te sé que esta si está bien planita así entonces qué pasa tú vas a unir esta piedra esta cara ahí está mire ahí se forma planita la cara si ahí estaría va pero ojo ellos no van a trabajar no van a quitarle esto como el maestro otoño yo ya vieron ustedes ya vean los dos vídeos anteriores a este un chingo de trabajo que le meto yo para que mira muestras a los ahí como le corto las orillas si si acá o acá si yo si usted le pone un nivel aquí está perfecto nivel el en lo vertical aquí miren en las orillas para que para que estén lo más unidas que se puedan así miren así lo más que se puedan para que trabajen como si fuera una sola pieza enorme gigantesca de piedra si porque cuando tú haces lo contrario y chocas la piedra contra contra este pico desnivelado veanlo cuando tú chocas la piedra la otra así que te genera un una imperfección algo feo que a la vez esto miren es debilidad en un terremoto dios no lo quieran un terremoto no crean ustedes que realmente la mezcla por muy fuerte y muy 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 chingona que la hagas de de cemento no crean que que el cemento por sí solo va a detener de hecho en los terremotos el cemento todo se cuartea todo se quiebra hasta con con mínimos temblores se cuartea el cemento siempre se está cuarteando quebrando si entonces por ahí la necesidad de de reforzarlo con que miren con varillaje las cadenas las traves los castillos hasta los pisos las losas todo trabajo en cemento debe de ir reforzado ese viene a ser su espinazo imagínense el cuerpo como se miraría de amor fue inerte y bien guango como gelatina si no tuviéramos dentro un esqueleto ah pues es lo mismo entonces el fierraje es la fuerza la fuerza como para el cuerpo humano el esqueleto es la es la fuerza que lo sostiene no entonces amigos ya les repito esto miren en un terremoto esto se movería así porque porque se pulverizaría lo que es el cemento en sí la junta la mezcla así y lo que si no le haría nada es a la piedra pero le permite esto esto miren ven esto que está pasando cambio cuando lo haces así mira piedra con piedra mira o se mueven juntas o no se mueve ninguna entendieron y el que no por wey sote pero bueno entonces ahora sí pasarte para este lado dame el teléfono si quieres o yo se los hablo pasate entonces amigos ahora sí vamos a a a explicarlo con manzanitas que están ustedes viendo ahí por poco y me perdí este video me detuve si se fijan ahí llevo la vena la voy dibujando la voy prácticamente la voy dibujando la voy embarrando esto no me van a creer pero no tiene ni un milímetro ni un ni un ni un ni un este 16 es así le pongo con la cuchara una un gusanito de mezcla y lo voy apachurrando así para arriba miren es más irá grabarme pues para que vean cómo lo hago en grábame aquí y este cuánto lleva el vídeo cuatro casi cinco perfecto miren amigos esto es lo que les digo miren así es como trabajo yo mis juntas miren entonces pero quiero que noten primero antes de que le haga algún trabajo vean cómo está súper la piedra esta tiene cuánto sería un octavo de pulgada no sé en centímetro no es ni medio centímetro siquiera que la piedra prácticamente está chocando con esta pero en todo su su perímetro siquiera en todo su cuerpo igual con la de abajo las venas se las hago nada más por para que se mire algo tosco ruso así como como tosco pues más que nada es un es un look es una miren 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 lo que hago hay veces que se atraviesan esto es lo que hago miren nada más la estoy la voy pintando miren vieron o sea mira grábales ahí miren prácticamente esto es lo que van a hacer amigos miren es fácil nada más ahí está nada más la van a pintar y ahí está prácticamente le estamos dando una una maquillada sale una maquillada no importa si se sale mira por ejemplo para que pinte bien para que agarre bien notan que me estoy saliendo y ni tanto miren ahí está y ahí le van dando ahí está ya se pintó ahí está su vena ahora que hacen con la misma cuchara ahí está miren la delinean miren las orillas y miren la delinean la delinean la delinean ahí está ahí está miren delineadita bien bonita para que no se vean fea las orillas y le dan una 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 pasadita así muy muy suavecita para que la le dé un un look de aplanado y después no olviden ahorita esto que se ve aquí como mordisqueado ahorita pasa la esponja y hace lo suyo y limpia el exceso esto que queda manchado donde le raspamos la la mezcla del cemento y listo amigos ahí está eso fue todo ven ahí está ya bueno ahí ves que las pinches piedritas mira te arruinan tu trabajo y ahí la importancia de 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 cribar este de cribar su arena ahí está listo amigos ahí está vieron entonces ahora están viendo miren no les miento ahora están viendo 5 centímetros casi 4 y medio entre 4 y medio 5 que son casi equivalente a 2 pulgadas de 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 espesor que es lo que yo escojo para que se vea bonito que no se vea ni muy toscote para que muy toscota la rayota no la junta se vería ridículo y para y tampoco muy finito sin embargo noten ahí que ahí si la dejé bien finita y pueden ver miren hasta el filito de la piedra de arriba y el filito de la piedra de abajo y en y en sus costados también en sus orillas miren en lo vertical en todo sale ahí ahí exclusivamente 100% no existe ninguna vena es lo natural con lo que se pegó entonces ya tú puedes ver cuánto le agregué ahí pueden ver que tiene como un centímetro y medio en algunas partes tiene dos centímetros en algunas hasta en algunas hasta medio centímetro llega a tener o un centímetro escaso y y ven amigos porque porque les vuelvo a repetir es preferible que en una barra de piedra las piedras estén así cuerpo a cuerpo y también sentadas una contra cuerpo a cuerpo si no presten atención a esas pirámides egipcias presten atención a esos este castillos medievales a todo eso y verán que casi casi las juntas o la 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 mezcla es es escasa o nula si va es mejor que las piedras vayan no hay nada como que vayan bien sentadas una sobre la otra ahí está miren para dónde va a haber juego aquí para ningún lado y luego reforzada adentro con un con un castillo oculto ahí está amigos esto contesta las preguntas la duda la intriga y para muchos que en el futuro me vuelvan a poner ese comentario pues simplemente les voy a poner el link de este vídeo saludos y bendiciones hasta la vista baby